Hola tesoritos, les saluda con mucho amor su amiga Laura León y quiero hacerles una muy cordial invitación para que nos acompañen el 19 de marzo en el Florentine Garden voy a estar con todas mis canciones y con todo mi amor para todos ustedes no se lo pierdan, ahí los esperan